Hay personas que se preguntan, ¿por qué todos me tratan mal? Y aún a veces se comparan con otras personas y dicen, ¿cómo puede ser a tal persona? Todo el mundo la trata bien. Y generalmente es porque no se dan cuenta. Una vez alguien dijo que, por ejemplo, el orgullo es como el mal aliento, los demás se dan cuenta, pero la persona que lo tiene no. Hay personas que tienen el don de gentes, saben escuchar, saben hablar, saben expresar, son prudentes. Y por supuesto la gente les gusta estar con ellos. Sin embargo hay personas que parece que tienen el concepto del patito feo. Todo el tiempo están dando lástima, se sienten víctimas, algunos hablan de enfermedades todo el tiempo y después se preguntan, ¿por qué todos me tratan mal? O también la pregunta, ¿por qué la gente no quiere estar conmigo? ¿Por qué la gente no quiere invertir tiempo en estar conmigo? Hay personas a veces que hablan y hablan y hablan de forma interminable y las personas no quieren estar con esa persona. Cuando te preguntas, ¿por qué todos me tratan mal? O ¿por qué todos no quieren estar conmigo? En vez de sentirte víctima y pensar que naciste en un mundo donde nadie te comprende, nadie te entiende. ¿Qué bueno sería sentarte con alguien? Y decirle con toda honestidad, ¿cómo me ves? ¿Qué debo corregir? ¿Qué debo hacer? Por ahí te enterarías. Si tienes amigos de verdad, te van a decir. El problema tuyo es que hablas mucho. Una vez leí en algún lugar que eso se llama verborragia. Es decir, la persona que habla y habla y habla y no termina, no pone un punto. La gente no quiere estar al lado de esa persona. Hay personas también que cuando alguien les habla, no lo escuchan, tienen como un disquet, como una computadora, como que ya están programados, quieren decir lo que ellos quieren decir, pero no escuchan. No se meten en los zapatos del otro, no se meten en los zapatos del otro y la gente no quiere estar con esas personas. Oro a Dios para que descienda sabiduría, tanto para la autocrítica, que la debemos tener, como también para tener esa capacidad de enamorar a todo el mundo. Si Dios toca tu mente, tu carácter, tus maneras, empezarás a hablar de una manera tan atractiva. Estarás para ayudar a alguien, estarás para sonreír, para comprender, quizás para no hablar tanto, para hacer más silencios, para aprender a escuchar y leer entre líneas. Para poder estar atentos, para poder estar atentos, para poder estar atentos, a darle una mano a alguien. Pero es un cambio que debes hacer. Yo te animo a orar en cualquier lugar donde te encuentres. Y decirle, querido Dios, yo necesito que cambies mi manera, mi forma. Ayúdame a poder ser útil a los demás. Querido Dios, hoy te pido que me enseñes lo que no estoy haciendo bien. Yo renuncio hoy a ser una persona que habla sin sentido horas y horas. Ayúdame a ser más prudente. Ayúdame a emplear palabras adecuadas. Querido Dios, te pido que tu gracia, que tu sabiduría, descienda en mis labios, en mi mente, en mi corazón. Querido Dios, tú eres el quien das gracia a las personas. Y yo te pido, Señor, que reviertas hoy toda mi vida para poder ser útil a muchísima gente. Oramos en el nombre poderosísimo del Señor Jesús. Amén. El vivir relacionado con la gente es maravilloso. Pero debes aprender a escuchar, a hacer silencios, a mirar con complicidad, a decir palabras prudentes y adecuadas y a tener un carácter que todo el mundo quiera estar al lado tuyo. Si tú hoy lo decides, seguramente Dios, ese Dios que produce milagros, también producirá el tuyo. Amén. Si este video te agradó, colócale like, suscríbete al canal Amigo de Dios y compárteselo ahora mismo a tanta gente que lo necesita escuchar. Recuerda siempre que cada día, cada día que pasa, seremos muchísimos más. Nuestro WhatsApp más 598-97-1022-77. Adiós. 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 Adiós.